hablando de este tema. Hay algo bien, bien difícil que ha pasado. Este mes el boletín de visa se retrasó. ¿Qué fue lo que pasó? Todas, ahora mismo si uno mira el boletín de visa, te dicen que le están dando la visa a los residentes que tienen una fecha de prioridad del año 2017. Estaban corriente y luego habían cambiado al 2020 y ahora están por el año 2017, lo cual quiere decir si usted es residente y está pidiendo a su esposo o a sus hijos menores, tienes que esperar como unos seis años para que ellos puedan venir. Así que yo les recomiendo a los residentes que están pidiendo a sus parejas que por favor consideren hacerse ciudadanos americanos. Si hay niños envueltos en la aplicación, es decir, si usted está pidiendo a su pareja con sus hijos, por favor hablen con su abogado de inmigración para que el abogado le dé los próximos pasos a seguir.